¿Qué es lo que estamos proponiendo con el trabajo en conjunto dentro del marco de LAVICAR? Lo que nosotros estamos proponiendo con el trabajo en conjunto dentro del marco de LAVICAR es una tecnología de pelletización de semillas. Un proceso para hacer un recubrimiento con materiales orgánicos o ecológicos que permita prolongar la vida útil de la semilla y mejorar la eficiencia de germinación y de establecimiento de plantas para los huerteros. Lo primero que hicimos al llegar fue dialogar con los promotores y con los referentes barriales sobre la situación de la huerta, sus problemáticas y cómo la propuesta del equipo de semillas poderosas podría tener algún tipo de utilidad en mejorar sus actividades. Es fascinante porque así vamos a ir aprendiendo junto con ellos y me encanta lo del proyecto y seguramente vamos a poner en práctica porque ahora la cuestión es de poner en práctica para ver a ver qué da el resultado, de qué manera, cómo va a ser el producto, todas esas cosas. Tenemos que ver en la práctica y en la pieza y en el parque Vuelta el Bosque, me imagino. No hay ningún lugar que tenga un círculo, un cinturón agroecológico en ninguna ciudad. Entonces la verdad yo creo que Rosario es como un ejemplo a seguir a nivel latinoamericano y que inclusive podría como hacerse una prueba piloto en alguna ciudad de Colombia ya teniendo este ejemplo y esta experiencia acá que hemos tenido todos.